El árbol de la paz fue el tercero de los puntos de donde organizaciones sociales y sindicales se desplazaron hacia El Salvador del Mundo para celebrar los logros en materia de derechos laborales y plantear los desafíos de los nuevos tiempos. De esta manera las calles de la capital salvadoreña se llenaron de colores, alegría, música y consignas del movimiento social para conmemorar el primero de mayo. ¡Muevan esos panderines, señal de alegría! ¡Que vivan las mujeres organizadas, vive el pueblo estudiantil de El Salvador! Durante el recorrido desde El Árbol de la Paz, las organizaciones campesinas y sindicales recordaron que es la fuerza laboral de la clase trabajadora la que genera la riqueza y que por tanto ahora más que nunca sigue vigente la lucha histórica que se ha venido librando en El Salvador y El Mundo. Que hay que dejarlo muy clarísimo al pueblo salvadoreño que somos hombres y mujeres trabajadores los que generamos la riqueza de este país. La empresa privada nada más aprovecha la oportunidad de la fuerza de trabajo y de esa manera creemos que en ese momento es injusto lo que están haciendo las AFP. Porque eso nos enseñó Monsignor Romero, Monsignor Romero nos enseñó a acompañar al pueblo en sus justas luchas y los sacerdotes que se encierran en las iglesias y no apoyan al pueblo no están enseñando el verdadero evangelio. Las mujeres hemos luchado, estamos cada vez más conociendo los derechos para demandarlos, pero hay un miedo, hay pánico, hay pavor de parte de las mujeres maquileras sobre todo, de las empleadas de los grandes comerciales porque si ellas osan demandar ocho horas y lo mínimo de seguridad, entonces a ellas las despiden. Durante el recorrido los trabajadores organizados defendieron la aprobación de la ley contra la minería metálica y demandaron la aprobación de la ley general de aguas y la ley de seguridad y soberanía alimentaria. Es importante que como pueblo salvario sigamos reivindicando la aprobación de leyes ambientales que van a proteger los recursos naturales. Es importante seguir luchando para que en El Salvador no se privatice particularmente el recurso hídrico y por eso todos y todas debemos de ponernos en función de seguir demandando ante la asamblea legislativa para que los partidos de derecha aprueben lo más pronto una ley general de agua, así como también la ley de soberanía y seguridad alimentaria. Igualmente están demandando una ley del agua, yo como diputado lo he dicho públicamente que ya está agendada en la Comisión de Medio Ambiente y a partir de esta semana iniciamos la discusión y el estudio de la misma. Y además también destacar que la lucha del pueblo trabajador siempre ha sido histórica y que tenemos que entender que estamos luchando en este momento contra una derecha que imita lo que hace la derecha en Venezuela y que es golpear cada vez más a la clase trabajadora. La decisión del pequeño grupo de oligarcas dueños de arena se opone a que el agua sea un bien público y además el acceso al agua sea un derecho humano fundamental de los salvadoreños y las salvadoreñas. De igual manera se niegan a reconocer constitucionalmente el derecho a la alimentación adecuada. Y yo siento que a pesar de la oposición y del bloqueo que el grupo oligárquico, que el dueño de arena hace en la asamblea, los trabajadores del campo, los agricultores, la agricultura familiar, las diferentes federaciones de asociaciones, el Frente Nacional Agrario, la CIRAC, todo ese conjunto de organizaciones están presionando para que pronto podamos resolver estas grandes demandas de la población salvadoreña. La marcha estuvo acompañada de funcionarios de gobierno quienes reafirmaron que están con los intereses del pueblo. A la vez demandaron a la oposición a desistir del bloqueo político y financiero contra los programas del gobierno. Necesitamos servidores públicos leales a la clase trabajadora. Nosotros, los que venimos del FMLN, somos de la clase trabajadora. Aquí hemos estado y le hacemos un reconocimiento todos los días al gran esfuerzo de construcción de país que hace la clase trabajadora. El bloqueo es lo que nosotros rechazamos, porque cuando arena bloquea y vota en contra de la donación de España, está votando contra el empleo de muchachos y muchachas, está votando contra el progreso, está votando contra la conectividad, está votando contra la competitividad del país. No pueden seguir bloqueando al país. De esta manera, cientos de salvadoreños se tomaron las calles para reafirmar que la clase trabajadora debe estar unida y organizada, para defender los derechos conquistados y para seguir aportando al desarrollo del país.